950 euros el salario mínimo interprofesional, esa es la subida. Vamos a preguntarle a una experta como Patricia Suárez, presidenta de SUFIN. ¿Qué tal Patricia? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo nos puede afectar a esto? Bueno, ¿cómo puede afectar a los empresarios? Ya veremos, pero a nosotros como sociedad, ¿cómo va a afectar a la economía? Bueno, no es una mala noticia. Es una buena noticia porque pensemos en cómo ha incrementado el préstamo al consumo, el crédito al consumo, porque muchas familias no llegan a final de mes. Esto genera sobreendeudamiento. Si tenemos más capacidad adquisitiva, lógicamente vamos a tener que tirar menos de tarjeta y vamos a poder gestionar mejor nuestro presupuesto. Pero también es verdad que no nos podemos volver locos, que son 50 euros al mes más y que el sobreendeudamiento no es bueno. Entonces yo pienso que va a venir bien. Que tengamos más dinero en el bolsillo es bueno para todos. Ya, pero yo me pregunto también. Dicen que la medida va a afectar a 2 millones de trabajadores, Patricia. ¿A partir de ahora cualquier trabajador como mínimo va a ganar esos 950 euros? Porque yo eso no lo tengo tan claro. Hombre, en principio sí. Si no sería una ilegalidad, claro. No ver a algún trabajador que a lo mejor se le haga una media jornada o se le firmen otro tipo de contratos. Pero la media jornada tiene que ser... La media jornada tiene que ser ajustada. Patricia, luego ya si queréis. Claro, la media jornada tiene que ser... Si tú estás media jornada ganarás la mitad de 950, pero tienes que ganarlo, claro que sí. O sea, como mínimo, 950 euros. Sí, y además, mirad, si comparamos con Europa se ha subido, es verdad que en España se ha subido mucho, pero es que venimos de muy abajo. En Grecia este año es la primera vez que se sube el sueldo mínimo. Eso significa que la economía permite realmente que puedan ir a más. ¿Y cuánto está en Grecia? No sé cuánto está, pero han subido el 11% este año. Ya, pero es que eso no es significativo. Lo significativo es lo que te llevas a casa, la cifra absoluta. También el nivel de vida de cada país es diferente, ¿no? En Luxemburgo están en el 2000 y pico de sueldo mínimo, pero ¿cuánto cuesta vivir en Luxemburgo? La mayoría no vive en Luxemburgo, viven en la periferia, en Francia y en Alemania. Pero yo creo que nuestro país, que ha estado creciendo mucho, es una de las cosas que dicen los empresarios. Entonces, llevamos una senda de crecimiento, ta, ta, ta. Bueno, pues si todos crecemos, también tienen que subir los sueldos, porque si no... Nunca lo han negado. O sea, ahora Patricia, y parece que aquí Arsenio es un poco de tu misma opinión, creo que Elisa también, trabajadores que hay hoy en día, que están cobrando menos de esos 950 euros, a partir de ya se les va a subir directamente. Sí, además es retroactivo, del 1 de enero. O sea, esta nómina tiene que venir ya con su sueldo mínimo de 950 euros. La cuestión, yo creo que, ¿quién no va a estar de acuerdo en eso? Es de cajón, además reactiva, poco dinero. Recuerdo que había un montón de trabajadores en este país que eran mileuristas o ni siquiera llegaban a esa cantidad. Y que los precios, por ejemplo, del alquiler en Madrid o las grandes ciudades, es que no puede ser que tengamos salarios tan bajos para una parte de los trabajadores, con unos costes fijos enormes. A ver, 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 a ver. No me atropelles. Yo soy de Burgos los dos, bueno, de la Ribera del Duero. Yo soy de la Ribera del Duero, él no sé, yo sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que la cuestión aquí, Moyar, es realmente si esto va a afectar o no a la creación o la destrucción de empleo. El resto, ¿quién no va a estar de acuerdo? Incluso con 950 euros se pueden hacer pocas cosas, que se lo pregunten a Elisa o a Arsenio, que son tíos pudientes. A ver, gracias, cuando se subió a 900 hace un año, hubo algunas cuestiones alarmistas, entre ellas el Banco de España, diciendo que se iban a destruir. Y sigue, el Banco de España sigue. Que no ha sido así. Don Ricardo, ampáreme un poquito, por favor. A ver, venga, te amparo. Pero es que, claro, por alusión este tanque, no está. No, 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 no. No, 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 no. Es decir, que bienvenido, vota a fumar, no, medallas, etcétera, 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 ayuda a paliar el enorme drama, tragedia que tiene el país. Desde 1492. No, pues lo paliará más el no moverlo. O sea, quiero decir, es que... El desempleo. Si esto va a generar más desempleo o no. Yo no lo sé. Pero creo que no. A ver, Patricia, a ver qué dice Patricia, venga. No, no, va a generar más desempleo. En absoluto. A las pymes no les afecta. Y luego a las pymes no les afecta. A ver, claro que afecta a todo, a ti quiere mentar, pero no. A acuerdo, a gobierno. Que conteste ahora Patricia. Y agentes sociales. Los dos, los sindicatos. Esto es de lo más relevante. A ver, que conteste Patricia por qué motivo no va a generar desempleo. A ver, porque tenemos que decir una cosa. Se afecta a las pymes. No puede ser que haya algún pequeño o mediano empresario que diga, bueno, pues si tengo que pagar 950 como mínimo, en lugar de tres trabajadores tengo que tener solo dos. O en lugar de tener cuatro o cinco contratados tengo que reducir la plantilla. Vamos a ver, pero eso, por reducción al absurdo, si puedes pagar 300 voy a empezar a contratar yo también gente mañana. Quiero decir con eso, que se trata de que tú puedas mantener un negocio con un salario digno. Porque claro, con esclavos gratis todos montamos un negocio. Ojo con eso. Pero lo que quiero decir, yo no soy empresario, pero no va a haber empresario, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, que tenga que tomar este tipo de decisiones. Vamos a ver, pero esto es como si les dices que claro, que ahora tienen que pagar más impuestos, ah, bueno, pues entonces lo voy a hacer en negro. No, yo estoy de acuerdo aquí con Elisa, tú tienes que ser un empresario responsable, que sea capaz de generar un negocio que dé dinero y que además permita tener a tus empleados en unas condiciones salariales dignas. Si no, no es un negocio, si no es... Y pagar tus impuestos. Pero por favor... Porque si no es otra cosa. Pero eso es el ideal. Un poco de realismo. Pero eso es el ideal. Un poquito de realismo. Pero es que si no, es que si es empresario en este país, sobre todo los pequeños lo pasan también muy mal. Claro. Y tiene... Mira, todos, yo creo que todos tenemos que entender que estamos en un país que si ha estado creciendo en los últimos años, también es justo que crezcan los sanos. Sí, sí, sí. Porque eso nos estamos todos de acuerdo. Y además, con toda la polarización que hemos vivido en todos estos meses atrás, en el que nadie se pone de acuerdo y en el que permanentemente lo que defendemos es que los míos son penaltis y los tuyos son piscinazos, yo creo que hay que resaltar que aquí estaban de acuerdo sindicatos, gobiernos, todos han estado de acuerdo. Y que era una promesa que llevaban en el programa electoral. Nos ha llegado a mí. Y que era una promesa en el programa electoral. No ha salgado la chistera. Pero luego otra cosa. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, es que lo tenemos que dejar aquí. Lo tenemos que dejar aquí. Gracias, Patricia. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.